¿El jugador más difícil que te tocó marcar? Para mí el más difícil lo tuve compañero. ¿Quién? Que era el Heide González. El freno que tenías. El freno, salía para los dos lados, remataba, cabeceaba. Pero uno que me tocó difícil de marcar, el Beto Costa. ¿Por la fuerza? Por la fuerza, porque fue un momento que yo estaba debutando en el profesionalismo, muy pocos años, y claro, me pegaba al Beto como en los Carlitos, y me giraba con sus brazos y me dejaba detrás de él, él hacia el arco con el balón y yo detrás. Eso yo creo que me sirvió mucho para mi carrera. Después pensaba siempre en ese minuto cuando enfrentaba un delantero que me podía girar.